Pues hoy tenemos una gran satisfacción de recibir a la gobernadora de Torima para hacer un intercambio sobre el tema de la seguridad alimentaria, sobre la cooperación agrícola entre China y Colombia. Sabemos que el departamento de Torima es un importante productor de café que importamos y también un importante productor de arroz. China es un país, una sociedad de larga tradición agrícola. Tenemos las mejores tecnologías de producción agrícola, especialmente en el tema de cultivo de arroz. Ya cerramos acuerdo con la Universidad de Torima para la cooperación tecnológica en el área de cultivo de arroz. La embajada va a apoyar el cumplimiento de este acuerdo, aumentando la cooperación agrícola, agrícola, especialmente en lo que se refiere a cultivo de arroz con Colombia, especialmente con el departamento de Torima. Bueno, en este intercambio que tuvimos hoy de experiencias con el señor embajador de la China, sin duda alguna muy enriquecedor para nuestro departamento, ya que nuestra principal apuesta es el tema de la innovación. Y dentro de esa innovación está el tema del sector agropecuario, donde no solamente queremos tener tecnologías para el arroz, sino también apostarle a un tema de innovación desde el café, que es una gran apuesta que tenemos desde el gobierno departamental. Y por supuesto a otros productos importantes, señor embajador, como el tema de la caña panelera, que sabemos que también se puede importar a China, que ustedes pueden importarle y nosotros exportarle, y es muy importante para nuestro departamento. Nosotros seguiremos apostando en el tema de la innovación, celebramos este encuentro, celebramos el acuerdo marco que hoy existe entre la embajada, nuestro departamento, de la Universidad del Tolima, a su centro, que ha hecho un papel fundamental dentro de toda esta estrategia de cooperación internacional, y por supuesto seguiremos apostando en estos temas tan importantes para el desarrollo económico y regional del Tolima. Gracias.